El Humanero La estatua del cuervo mutilado de José Tomás expuesto en la Plaza Mayor No recuerda una cosa, ahora los dinosaurios mandan No sabemos muy bien cómo ni por qué, pero mandan Bienvenidos al mundo salvaje, la piel humana Quiero relegada para diseñar lujosos trajes Platos cotidianos, restaurantes, mollejado occidental humano como entrante Hombres y mujeres, estabulados, plazas de toros donde todo es que el coreal humano El presidente Koala ha decretado que comer carne humana es un hábito de lo más sano En la carnicería la oferta del día es el costillar del pavo grande este día Es el policía, te vuelvas a la vida, no les va mal Somos sus mascotas y es un plato principal Veloz y raptor, la fuerza estatal, la empresa global de pantalón y abrigos O ser raptor, o un simple mendigo, o ser para amigos, o para enemigos Ha convertido el mundo en un ciclo de errores En estos días no hay principios ni valores Solo querían que entiñara la balanza No por la igualdad, sino por las ideas de venganza Por las autopistas veo camines repletos Nombres y mujeres con sus hijas asustadas En el horizonte hay montañas de esqueletos Y en la basura caña un barracado ¡Cadaín! ¡Yo soy José R. Pirodera! Por aquellos que acaban en jaulas con las voces silenciadas Demostremos que no somos como ellas Y es que siguen siendo vidas aunque vengan embasadas Por el conservador, nadie lo comprende No sabe que la carne humana es lo diferente Tiene el dolor, tiene la empatía Nos puedes encontrar en mi medio del día Por el conservador, es todo su preferente Es necesario alimentarse de su muerte Habéis cambiado el ruido, pero no existamos Calle de José R. comete la cena Pero sin razón, me gano Pero sin razón, me gano Y este pero sin razón, no quiere comer humanos Pero sin razón, me gano Serra no reniega, protesta como puede Por más que lo intente, su discurso no conmueve Su mente no cede, su gente le acosa Es que la carne de humano es muy sabrosa El mundo no lo entiende, no está preparable Lanzan humanos precocinados Pero dáctilos buscan su rastro Es un desastre, José R. su elastre Para este mundo nefasto no hay ni rastro El koala contrata rebaños Cazar al extraño siempre otorgas caños Pero mírame, yo no hago daño Hipócrita, además tú no ser vivo no hace más de dos mil años Y no te faltan vitaminas, no No te hace daño echarte menos Esos nuggets bañados en niños de tres años Argumentos de mierda Si no quieren ser comidas, busquen se defiendan Vienen con discursos siempre de la clase obrera Hay incongruencia cada una de sus deberas Compra carne, esta noche hay parida Mátalos tú mismo pa' que veas como chilla En cada casa hay uno loco hasta un caríbal Dos asedeados a mis retinas en el rival La lucha por la dignidad de privilegios ¿Quién eres tú para ponerlo en fuego precio? Pobre José lector, nadie lo comprende No sabe que la carne humana es lo que vende Que con dolor, que hay de la entratía Los puedes encontrar en mil y novedía Pobre José lector, entonces te perdí el pelo Es necesario alimentarse de su muerte Habéis cambiado el mundo, pero no hay sistema Pobre José lector, nadie lo comprende Pero, si no estoy, me hagan Pero, si no estoy, me ganó Pero, si no estoy, me ganó Y este perro sin razón no quiere comer hermanos Pero, si no estoy, me ganó ¿Y cómo vas a sobrevivir? Si lo sintientes de un humano, ¿cuándo entenderás que no puedes vivir? Comiendo las piedras de un peñado, si no conocemos humanos de similidad Si no conocemos humanos de similidad Con el pelo tirador, con el pelo tirador Deja en tus aceites y con el pelo tirador Si es la venganza del ruido animal Si es la venganza del ruido animal La vaca abre, el perro abre, el cerdo abre, el humano abre.